Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy está lloviendo con Tuti, pero bueno, vine a hacer unos trámites a Barcelona y no podía dejar de hacer un vlog claramente, estamos en la boquería, en la entrada de la boquería, la lluvia torrencial parece que va a nevar porque hace un frío, re cagarse, pero vamos a ver qué es lo que es acá dentro de la boquería ¿Ustedes conocen la boquería? ¿No la conocían? Vamos a conocerla juntos Bueno, ahora estamos refugiados un poco de la lluvia, acá ya arrancan los dulces, mirá a mi percepción, no sé todavía lo que es la boquería, pero a mi percepción son un montón de locales de gastronomía donde venden comida y cosas varias, acá tenemos chuches, como le dicen en España chuches, son gomitas y cosas tipo de gelatina cuando ganan azúcar, ahí tenemos chocolate ahora les voy a mostrar, a ver miren lo que es, toda el agua, está mojado, todo, uuuh, mirá que es esto, boludo mirá que lindo todo esto que hay acá, hay setas hay frutas de todos lados del mundo, que increíble esto, eh muy bueno miren lo que es esto, este helado, uy, no, no, se interponen entre el helado y yo miren lo que es este helado, tirame Jesús, por favor, mirá lo que es esto, boludo boludo miren lo que es esto miren lo que es esta parte de la pescadería ahora viste los frutos secos, que es esto, que es esto caramelo de chocolate jalapeño de chocolate ah, majadamia de que es y que más ah, chocolate yo he terminado la majadamia bueno, y caminando por el mercado tiene ese no sé qué ese bandoneón que está por atrás miren como ojalá se ponga a cantar mi BUENOS AIRES querido que talento, señores hermoso, hermoso bueno, este fue un paseo rápido sencillo porque no hay mucho más la luz roja me está matando no hay mucho más para ver porque realmente es un mercado es un mercado donde te venden productos podés comer acá también no te lo recomiendo si te querés ahorrar plata porque es un toque más caro pero es una traducción turística muy importante porque todo el mundo viene a comer o a comprar comida o a comprar cosas para llevarse de recuerdo para comer también obviamente acá a este mercado así que nada amigos, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video chau 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 chau